hola bueno hola buen día bienvenidos ahora en esta ocasión vamos a hacer un papel picado necesitamos un pliego completo el pliego completo se va a cortar en una cuarta parte el cual nos queda de este tamaño que es el más adecuado para hacer nuestro papel picado nuestro trabajo de hoy vamos a hacer un papel picado en forma horizontal su nombre es abanico y va a ir trabajado el 80% pues aunque estemos en esta contingencia o pandemia ahorita pues esto es pues mundial podemos adornar nuestro espacio nuestra casa ya que vienen las fiestas patrias y pues para que no pase desapercibido este evento creo que ya tenemos nuestro papel cortadito nos quedan así los rectángulos el siguiente paso sería lo ponemos sobre nuestra mesa y vamos a hacer un dobladito en la parte superior el dobladito viene siendo como de un centímetro para que nos quede de esta manera el siguiente paso aquí es doblarlo por mitad hacia atrás donde la pestaña nos queda visible por ambos de los dos lados tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás nos queda lo mismo no descuiden si el papel de repente sale mal doblado disparejo regularmente el papel también viene bien no viene bien cortado entonces ya lo doblamos aquí la pestaña nos queda visible por un lado y por el otro lado el doblez que acabamos de hacer que es este de este lado lo voy a doblar exactamente abajo de la pestaña formando un triángulo si me permiten mi apoyo sobre la superficie voy a tomar el doblez principal que hice y lo voy a doblar de esta forma entonces me quedaría mi trabajo aquí si yo lo desdoblo estamos hablando del primer básico del primer doblez básico que hice que voy a doblar abajo de la pestaña y me quedaría de esta forma en el siguiente paso vamos a hacer lo mismo sobre este doblez básico que nos acaba de quedar vamos a volver a doblar abajo de la pestaña un segundo doblez nos quedaría de esta forma ya que iba el segundo doblez si yo desdoblara todo tendríamos así nuestro papel que es la pestaña libre hago el primer doblez hasta abajo de la pestaña hago el segundo doblez abajo de la pestaña y me queda por doblar un doblez más entonces me pongo en la superficie y lo voy a volver a doblar que me quede de esta forma así entonces así me va a quedar ya cuando lo tenemos así pues podemos doblar un otro color yo en este caso estoy trabajando con papel china verde blanco y rojo por lo mismo del mes patrio entonces pues los invito a que consuman y que compren el papel de acuerdo a sus necesidades o al evento que van a a festejar ya que tenemos nuestro papelito de esta forma vamos a proceder a cortar con nuestras tijeritas unas tijeras que tengan muy buen filo no importa si no tiene punta y pues vamos a cortar por el momento lo que no nos sirve de aquí es esta parte que se la vamos a cortar ya que cortamos esta parte vamos a hacer un corte iniciando de la esquina inferior a la esquina superior procedemos a hacer el corte por favor aquí el corte es libre cada quien lo que nos de nuestra imaginación nuestra creatividad es un corte libre es algo padre recuerden que estamos cortando con las tijeras y dibujando con las tijeras ya que hicimos este corte vamos a respetar este corte y vamos a respetar la puntita que tenemos al terminar el doblez lo que tengo yo entre mis manos en la parte inferior que vendría siendo esta de aquí es lo que enseguida voy a proceder a cortar que voy a cortar voy a cortar siempre hacemos la mitad de la figura que queremos que nos salga si yo quiero hacer un corazón pues voy a cortar la mitad de este corazón que aquí está voy a cortar la mitad del corazón porque al momento de desdoblar nuestro papel no sale la figurita puedo hacer la mitad de un triángulo, de un rectángulo, de un círculo la mitad de una flor todo, todo esto del papel picado es hacer y cortar la mitad del diseño que lograremos que nos salga completo entonces podemos ir haciendo cortes más delgados, cortes más anchos unos más gruesos, unos más finos así sucesivamente vamos a ir cortando toda esta parte que ya anterior les comenté que vamos a ir que es este lado entonces vamos a ir cortando de favor haciendo nuestros cortes libres recuerden que no son carreritas háganlo con amor al arte del papel picado más o menos a proporción en cuestión de cuántos cortes puedo hacer vamos a tratar de hacer unos 15, 18 cortes tanto de la parte inferior librando el primer corte que hice hasta la parte de arriba vamos a hacer unos 18 cortecitos para poder romperlo ya está ya está temor la parte inferior la parte inferior ya está aquí bueno se Recuerden que en la parte Más estrecha de nuestro papel Tenemos que hacer los cortes finamente Y con mucho cuidado Para no rasgar nuestro papel Y dañar Otro lado del doblez A ver aquí está mi papelito Lo más cortadito que se pudo Tanto del inicio Hasta el final Si yo contara cuántos cortes hice Dieciséis Hice dieciséis cortes El siguiente paso sería Juntar nuestra basurita En algún extremo de nuestro espacio Y vamos a proceder a desdoblar el papel Conforme lo fuimos doblando Pasamos la palma de nuestras manos Por nuestra figura Con mucho amor Con mucho cuidado Porque recuerden que el papel Pues es algo muy delicado Y los cortes que hicimos Pues también fueron Pasamos la palma de nuestra mano Por toda nuestra figura Y pues el resultado es este Así como hicimos este papel picado En forma de abanico Trabajado el 80% Yo tomé un verde Puedo hacer un rojo Un blanco Y pues ya Tenemos una forma más fácil Sencilla y artística De adornar Para cualquier evento En este caso Nuestras fiestas patrias En reunión de la familia Y pues ya